Internet a un paso de tu casa San Cayetano es un corregimiento pequeño Es una comunidad muy acogedora, es pacífica Aquí la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería Mintique y su operador Skynes de Colombia llevan educación en línea a todos los rincones del país Jóvenes como los del corregimiento San Cayetano, del municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar Ahora pueden estudiar a distancia para alcanzar sus metas y sus sueños Los servicios que más relevancia tienen en nuestro kiosco Vive Digital es el servicio de pines de wifi Pues los estudiantes tienen la necesidad de hacer las tareas que la institución les coloca En la comunidad no contamos con una entidad de educación superior Por lo tanto nos tenemos que dirigir a la sede más cercana de la universidad en donde nosotros podemos formarnos Yo soy estudiante de administración de la Universidad de Cartagena, como es a distancia Nosotros los fines de semana, los sábados asistimos a clases El resto del tiempo las actividades las desarrollamos de manera virtual Los miércoles cada ocho días estamos aquí en el kiosco Vive Digital Hay una plataforma que se llama CIMA Esa plataforma es donde se montan los foros, donde se montan los trabajos grupales y los trabajos individuales Yo soy madre soltera, en estos momentos me encuentro estudiando en administración en salud Yo por ejemplo si no existiera kiosco Vive Digital no estuviese estudiando porque no tuviese los recursos, el dinero es un gasto extra Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!